Hay inquietud, la semana antepasada la empresa Furukawa cerró sus puertas una empresa japonesa ensambladora constructora de arneses electrónicos para autos cerró sus puertas definitivamente hace dos semanas dijeron nos vamos bueno, todo parece indicar que como muy apegados a la cultura japonesa pues vieron lo que iba a suceder y de plano cerraron la automotriz alemana Audi informó este miércoles que por seguridad de sus empleados y sociedad en general ante el esparcimiento del COVID-19 ha decidido suspender por dos semanas su operación en la planta San José Chiapa en el estado de Puebla para Audi en un comunicado la firma destacó que también lo hacen por una falta de suministro adecuado de piezas para la construcción del modelo Audi Q5 esto lo informó Peter Closer, miembro de la Junta de Producción y Logística de la compañía entonces dos cosas, primero para garantizar la salud y luego no tienen las refacciones no tienen todas las piezas porque ya lo comentamos también, ¿se acuerdan? ya lo analizamos aquí, esto se veía venir se va interrumpiendo la cadena de abasto de producción se cerraron las empresas en China se van cerrando las empresas y no llega a la refacción finalmente Honda, también temprano esta mañana anunció que frena temporalmente sus operaciones en las plantas armadoras de autos que construyen automóviles en Norteamérica y esto afecta a la planta de Celaya, Guanajuato de hecho está parando Honda para en Estados Unidos, en Alabama, en Georgia, en Indiana, en Ohio en Canadá y aquí en Celaya, Guanajuato y México la empresa japonesa frena la fabricación de vehículos a partir del próximo 23 de marzo y hasta el 31 o sea, semana y días, ¿no? debido a una disminución anticipada en la demanda del mercado eso es lo que informó Honda o sea, no les están comprando coches como para qué los están haciendo entonces dicen, paramos lo que sí informó Honda que no informó Audi pero ojalá Audi esté tomando la misma decisión lo que sí informó Honda es que le van a seguir pagando su salario a los más de 27 mil empleados de la compañía que no van a trabajar pero se van a sus casas ojalá se vayan a sus casas y no se vayan de vacaciones como nos lo están reportando en muchos lados y al rato sea un problema, ¿no? la idea es que no se enfermen bueno, esto aquí en México en Europa Herbert Díez, presidente de Volkswagen anunció este martes que se prepara Volkswagen para cerrar la mayoría de sus fábricas europeas por lo pronto por un periodo de dos o tres semanas debido a la pandemia se interrumpiría la producción en las fábricas de España Portugal, Eslovaquia las italianas Lamborghini y Ducati también estarían cerrando el próximo fin de semana la 2 Chevelle dijo que las fábricas en Alemania y en Europa se preparan para suspender producción probablemente durante dos o tres semanas mire hoy en Italia se informó más de 400 muertes en las últimas 24 horas en 24 horas se les murieron 400 personas es muy difícil lo que está atravesando Italia lo mismo España China ya dio luces de que se están recuperando de que ya ya están cerrando los hospitales que ya habría dado de alta el último paciente que estaba en tratamiento incluso que habrían descubierto una vacuna falta que se corran los protocolos por parte de la Organización Mundial de la Salud pero este es el escenario que hay pero los que la están pasando difíciles en Europa ya les decía India son los países que en este momento están digamos en la etapa crítica y Canadá Estados Unidos y toda América Latina se prepara para lo que por cuestiones del tiempo de incubación del virus podría ser la etapa crítica la próxima semana comenzar la etapa crítica en América Latina bueno la BMW también informó este miércoles el cierre de sus fábricas en Europa y Sudáfrica esto representa que BMW dejará de producir la mitad de su producción total hasta el 19 de abril por lo pronto y ya está anunciando BMW que para este año prevén pérdidas multimillonarias en la agencia armadora miren les platico rápidamente cómo se da este proceso del armado de los coches uno piensa que en una fábrica de coches se arma todo y esto es para entender el impacto que está teniendo cuando se interrumpen las cadenas de producción uno tiene la idea de que en la fábrica se hace todo el volante las puertas las llantas no no es así la fábrica de X marca en Audi por ejemplo o Volkswagen pensemos hacen el chasis hacen el motor hacen este el tablero probablemente estoy aquí este ideando pero hay una empresa que les hace las manijas otra empresa les hace los asientos otra empresa les hace las intermitentes o las este los focos otra empresa hace todos los cables entonces es la planta armadora es la la número uno luego las empresas que les hacen lo que lleva el coche es la dos pero esas empresas tienen otros proveedores que van siendo proveedores menores esos proveedores menores normalmente están alrededor de las grandes fábricas para abaratar costos esas fábricas son las que están tronando y las que no nos estamos enterando ¿por qué? porque si cierra Honda en Celaya y hay 20 empresas que les vendían unos que les daban el servicio de limpieza otros que les daban el servicio de alimentación en el comedor otros que le daban los asientos otros que le daban los escapes ¿a quién le venden? ¿ya me explicó? sin contar el impacto que tiene para transportistas para taxistas para toda la gente que le da algún servicio al obrero que va a trabajar allá ese es el impacto entonces pues esto es serio y una vez más lo dijo bien el presidente en la mañana hay gente que millones de gentes que viven de eso y son los que más difícil la van a pasar sin contar esto es lo económico sin contar el otro tema que es el de salud en el que sigue habiendo una gran preocupación en nuestro país sobre el número de personas que pudieran llegar a necesitar atención y la duda que hay de que vaya a haber capacidad suficiente para atender a todos y la verdad no 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 Gracias.